Y con toda la fuerza del cosmos, ahora voy a entregar el horóscopo poderoso semanal para el signo estable de la sensualidad, signo que le encantan los placeres. Para ti, signo del elemento tierra, Tauro, tu señal cósmica, aquí y ahora me sale el arcano de la abundancia. En estas dos últimas semanas de este grandioso onceavo mes del año, en este mes de noviembre, se activa la abundancia, la prosperidad, un negocio, una oportunidad que va a estar marcando tu vida. Por lo tanto, sea agradecido, reconoce, dale a cada quien lo que le corresponde y sobre todo, no tienes por qué estar desde la ansiedad, disfruta, relájate porque te toman las cosas de forma personal. El color de la suerte para estos días es el color marrón, color que te hace colocar los pies en la tierra. Los números de poder, anótalos, tienes el 95, el número 16 y el 301. Vamos a mirar dentro de esas 10 señales cósmicas para ti, signo de Tauro. Estoy observando aquí en estas cartas una mujer, hay algo bien interesante, especialmente con una persona que te va a estar ayudando, puede darte un favor, puede estar conectando o solucionándote un problema que desde el pasado podía estar generándome como ciertas intrigas. Veo en estas cartas, cuídate de traiciones, de infidelidades, sobre todo en estas dos últimas semanas del mes de noviembre, porque hay una persona muy cercana a ti, pero por un lado te muestra una cara y por detrás es otra. Cosas rápidas que vendrán para los jóvenes, hay algo relacionado con papá, mamá, que marcará muchas circunstancias, especialmente alrededor de tu mundo y de tu vida. Debes perdonar, no debes engancharte y sobre todo fluir, haz caso. Veo que en la parte de las finanzas, las personas del signo de Tauro, aquí hay un dinero que te pueden estar allí debiendo, debes cobrarlo antes de que cierre este año 2016, porque si no te lo pagan prácticamente, vas a perder este dinero en tu vida. En la parte del amor, los que tienen pareja, hay también evolución, pruebas, hay como un juicio, una sentencia que será clave en su destino. Los que están solteros tendrán la oportunidad de conocer a alguien especial, pero tienen que ir con mucho cuidado para que no estén generando allí como perturbaciones emocionales. Es el momento de centrarte, de reconocerte y sobre todo de amarte, porque en la forma en como te ames, así te van a amar a ti. En la salud veo embarazo, fertilidad. También en los hombres, especialmente estoy observando como sobrepeso, como que te me estás engordando y sobre todo hay que tener cuidado con el cabello, porque se puede estar cayendo, desquebrajando las mujeres también y las uñas. Cuídate de hongos o de ciertas energías que se te pueden estar contaminando en esta zona de tu cuerpo. Cerrando con este maravilloso horóscopo poderoso para ti, signo de Tauro, el consejo astral es que debes agudizar tu intuición. Ese sexto sentido, aquí justamente en el timo y sobre todo en el tercer ojo, que se abra toda la energía alrededor de tu mundo. Concéntrate especialmente en tus metas a corto, mediano y largo plazo. Y debes trabajar de forma directa para lograr el éxito, para que puedas construir progresivamente tu mayor sueño. Ahora me le vas a dar aquí al botoncito rojo de suscribirse para que sigamos creciendo en esta grandiosa familia de luz. Debes, ante todo, entrar en esta grandiosa página web www.alfonsoleon.com Es las eventos. Allí están todas las próximas conferencias que voy a tener vía webinar. Que hay muchas personas que están conectando de toda Latinoamérica, de Europa, hasta de Asia. En esa gran conferencia, en esas charlas que estoy dando de todo lo que está sucediendo para que tienen su prosperidad. La próxima va a ser la de las predicciones 2017. Y también recuerden que el 14 de enero voy a dar aquí en la ciudad de Miami, encontrándome con todo mi público de Hispanoamérica, la gran conferencia del Año Nuevo Chino, cómo colocar las cosas en las estrellas positivas, negativas, los pronósticos, las predicciones, cómo activar la riqueza y la prosperidad. Y esta conferencia me la llevo el 28 de enero, allí en esa apertura de Año Nuevo Chino, en la ciudad de México de EFE. Gracias por ese amor, por ese reencuentro que voy a tener con mi gente querida de este grandioso país. Y que son número uno en sintonía en este grandioso canal. Quiero bendecirlos por su amor, por su entrega, porque cada día estamos conectando esta gran fuerza de vida.